Hoy nos vinimos en este evento muy especial para nosotros, que es el estreno de este documental que nos lleva a través de la vida y las experiencias de un valiente sobreviviente de la Alemania nazi. Este filme no solo es un testimonio de resiliencia e inmigración, sino también es una poderosa lección sobre la humanidad y la esperanza en tiempos difíciles. A lo largo de la historia hemos sido testigos de atrocidades que nunca deberían repetirse. Sin embargo, también hemos visto la fortaleza del espíritu humano. Nuestro protagonista nos recuerda que a pesar de las circunstancias más adversas, siempre hay un lugar para la esperanza. Este documental es un homenaje a aquellos que sufrieron y que lucharon por salvar sus vidas. Nos invita a reflexionar sobre nuestro pasado, aprender de nuestros errores y a comprometernos a construir un futuro donde la tolerancia y el respeto prevalezcan.